Siguen los pronunciamientos en rechazo de la situación que se le presentó al gobernador del departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, ayer cuando viajaba de Tame a la capital, donde fue retenido por algunos minutos por parte de la guerrilla del ELN y donde despojaron a su esquema de seguridad de sus armas. Él viajaba con su familia. Pues a esta hora de la mañana tenemos a la representante, a la Cámara, Lina María Garrido, quien queríamos o queremos conocer la opinión de la congresista sobre esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Pues ayer fue el gobernador, hoy o mañana puede ser cualquier persona que transita por estas carreteras del departamento. Representante, muy buenos días y preocupa esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Muy buenos días, Carlitos, a todos los que en este momento están conectados en la agenda informativa. Coco, la verdad que es un gusto para mí saludarlos. Y por supuesto manifesto mi voz de rechazo ante los sucesos lamentables del día de ayer, que con ocasión de esa retención que tuvo el gobernador de Arauca, su esposa, su hija y por supuesto su grupo de seguridad, pues es algo que esperamos siempre y clavamos siempre que no suceda la vulneración, que hoy le tocó, ayer le tocó al gobernador, pero que durante muchísimo tiempo es el ciudadano, el abundante de este departamento que ha tenido que vivir esa incertidumbre y esa vulneración en las carreteras del departamento de Arauca. O sea, de verdad que para nosotros quisiéramos que este tipo de acciones cesaran de alguna manera, pero lo que vemos es que aún estando en un proceso de diálogo, aún teniendo las garantías de un gobierno nacional que le ha atendido y le ha abierto las puertas para llegar a unos acuerdos y dejar por fuera a la sociedad civil, pues definitivamente van en contravía de los sucesos, de las acciones que se siguen presentando en nuestro territorio. Bueno, representante, algo que preocupa es que si están en un proceso prácticamente de paz, ya que iniciaron, pues es que uno a veces no entiende lo que dice el gobierno, lo que dice la guerrilla, debería de haber como, o ser ellos más claros a la hora de este proceso, porque es que hay mucha confusión por parte de la comunidad en el departamento de Arauca, porque también muchos se preguntan, bueno, y alias Paulito, ¿será que va a entrar a este proceso? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, creo que es una comunicación o una información que a veces sentimos parece de validez, que aún siendo el mismo presidente que haga los anuncios o que se haga por medio de algún decreto por parte del gobierno nacional, inmediatamente el accionar o el pronunciamiento de esos grupos terroristas con presencia en el departamento de Arauca, no dan claridad sobre realmente qué es lo que se está negociando en la meta. Creo que el comisionado de paz tiene que hablar sinceramente con la población, tiene que hablar sinceramente con los colombianos, por supuesto con los araucanos, de qué realmente es el acuerdo que está llegando, cuáles son los avances que se están dando en las mesas de diálogo, porque lo que sentimos, y es la falta de legitimidad en el proceso, es que si bien este gobierno le ha apostado a la paz total, si bien este gobierno será que no se está a la mesa, pues lo único que esperamos nosotros como araucanos, como habitantes de este territorio tan golpeado, tan sufrido por el conflicto armado, es tener un momento de tranquilidad, de paz, de armonía, en la cual nosotros podamos transitar libremente por las carreteras del departamento de Arauca, que ese es el desplazamiento, familias que se han tenido que ir, siguen los secuestros, no han liberado a muchos de ellos, otros los han matado, entonces nosotros queremos saber realmente para dónde vamos, hay voluntad, hay voluntad del gobierno, bueno, sí, hay voluntad del ELN, de las disidencias de las FARC, pero que eso se traduzca realmente en esas acciones, y en esa demostración de paz, y es lo que nos ha hecho falta, y en esas circunstancias ya lo vivimos con la fuerte de paz, con las FARC, no hay legitimidad y la gente no cree en esos procesos, porque si eso no se materializa, en que de verdad nosotros podamos vivir en armonía, en tranquilidad, pues definitivamente quedamos como en el limbo de saber hacia dónde vamos, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la comunidad internacional, ha sido el clamor que hemos tenido, se aprobó la paz en el Congreso de la República, pero yo sí siento que el accionar de los grupos armados con presencia en el territorio, dejan un mensaje totalmente diferente a lo que los colombianos están esperando, y a lo que los colombianos le han causado sus esperanzas, que es con esos diálogos. Y algo que preocupa a representantes, sobre todo en Arauca, que para nadie es un secreto, que hay mucha injerencia de esta agrupación ilegal, ¿qué va a pasar con Arauca? ¿El gobierno nacional parece que como que no le interesara al departamento de Arauca, representante, usted que está en la capital del país, y que tiene roce con el gobierno nacional, ¿qué se escucha de Arauca, representante? Nosotros hemos peleado, y ese fue el propósito, por el cual era el Congreso de la República, y es hacer visible al departamento de Arauca, pareciera en últimas que Arauca ni siquiera conoce dónde está ubicado todavía, al día de hoy, ni siquiera saben cómo es, muchos ni siquiera lo han visitado, muchos ministros del gobierno nacional ni siquiera saben qué es lo que pasa en el departamento de Arauca, no sólo por lo malo, sino ni siquiera por lo bueno, porque si bien nosotros estamos estigmatizados a nivel nacional por el conflicto de que no podemos desconocer que existe en el territorio, tampoco hemos logrado posicionar las cosas buenas y la potencia que somos como departamento de Arauca, y ese fue un propósito por el cual llegamos al Congreso de la República, hemos tenido que tocar todas las puertas, decirle que necesitamos no sólo que el gobierno haga presencia en el territorio, sino que también esas grandes apuestas que tiene a nivel nacional, pues Arauca viene siendo y se convertiría entonces en el laboratorio, por el cual pasarían todas esas banderas por las cuales llegó al poder. Sin embargo, sentimos que todavía no hemos logrado, y eso hace parte también de la voluntad del gobierno, no hemos logrado ser esa prioridad por parte del gobierno nacional, y es una pelea que me estoy dando en el Congreso de la República. Que no digan que Arauca solamente es conflicto, sí, pero necesitamos acciones de paz. Que no digan que Arauca es corrupta, hombre, aquí lo que necesitamos es inversión, y que de verdad, si hay gente que se está robando los recursos, pues que sean los primeros que les caiga el peso de la ley. Pero también que haya inversión, porque la gente está gozando, la gente tiene mucha necesidad, y es el gobierno el que debe ya pasar del discurso y empezar a las acciones, de ver cómo ese plan de desarrollo que aprobamos en el Congreso llega al territorio. Esperamos que en el mes de septiembre el presidente de la República llegue al departamento de Arauca, que en esa gira que está haciendo y en esos anuncios grandes de inversión que está haciendo lleguen al territorio araucano, porque por eso, esa fue la única motivación por la cual nosotros, que yo no soy petrista, pero nosotros le apostamos a esa paz. Pero si el discurso no es coherente con la acción y la ejecución del gobierno, pues nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Creo que Arauca ya no aguanta más estar desplazado de la agenda del gobierno nacional. Creo que en este momento histórico que está viviendo el país, Arauca debe ser recompensado por todo lo que le ha aportado al Estado colombiano, al territorio nacional, debe ser recompensado, y tenemos esas potencialidades para lograrlo. Que necesitamos, sí, que se desarticule el accionante y gerante de los grupos al margen de la ley, es el primer cáncer que tenemos los araucanos. Pero además, que vean en nuestras riquezas, en nuestra agricultura, en nuestra economía, en el turismo, vean esas riquezas que tenemos y que sean esas oportunidades las que nosotros le podemos entregar a los araucanos. Tenemos todo para salir adelante, pero nosotros no podemos solo, y ese es el clamor que hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces, creo que esa visita es oportuna, que hubiésemos querido que fuese antes, por supuesto, pero que es oportuna de alguna manera en la que definitivamente tengamos ya una hoja de ruta y unos compromisos directos y claros de qué va a hacer el gobierno de Gustavo Petro en Arauca. Y nosotros tenemos que estar antes de ese cumplimiento. Yo creo que eso es lo más importante, de saber para dónde vamos y cómo el gobierno, potencia mundial de la vida, ve con ojos de solidaridad, de recompensar y de invertir en un territorio que se ha construido solo, porque Arauca se ha construido solo. Lo que ha hecho el gobierno nacional simplemente es dar dos migajas. Entonces, necesitamos ver entonces hoy en día cómo nos hacen parte de esa torta nacional de presupuestos y cómo logramos de alguna manera cambiarle la vida a la gente con oportunidad. Representante, y muchas personas acá en Arauca, conocedor de la materia, dicen que al parecer el gobierno de Gustavo Petro le está dando un contentillo a Arauca, envían unos funcionarios que no tienen poder de decisión. Y como se dice, les vamos al otro contentillo y envían la consejera presidencial para las regiones, hace este anuncio que en septiembre va a estar el presidente. ¿Será que sí va a cumplir el presidente Arauca en septiembre, representante? Pues nosotros desde ya hicimos, dejamos esa salvedad con la funcionaria que estuvo aquí, con la delegada del presidente que estuvo aquí, para las regiones que estuvo aquí, de esa salvedad de que estamos cansados, que nos sigan diciendo que vienen y no terminan viniendo. Y ya lo hemos hablado, Carlos, que es lo más indignante para usted, para mí, para los araucanos, y es que nos digan, que nos digan que no vienen por temas de seguridad. O sea, eso me parece terrible. Ayer le pasó eso al gobernador que tiene un esquema de seguridad y que aún teniendo un carro, digamos, de alguna manera con ciertas características que sintieran que tenemos seguridad, ni siquiera eso logra que logren esquivar un retén de estos grupos armados. Entonces, imagínese lo que tiene que vivir toda la gente para que el presidente, para que los altos funcionarios que tienen a toda la institucionalidad a su alrededor, cuidándolos, nos digan que no vienen al territorio porque tienen miedo, eso es una caquetada que nos dan. Eso es una bofetada que nos dan a los araucanos porque entonces debiera ser el primer motivo por el cual vienen al departamento y se solidarizan con quienes vivimos aquí y muchas veces ni siquiera nos podemos, no podemos ni siquiera desplazarnos de un municipio a otro por el miedo en que en algún momento de ese tránsito nosotros tendríamos que encontrar con estos grupos y sin saber qué va a pasar con la vida de la gente porque lo pueden secuestrar, porque lo matan, porque simplemente los aurillan, les quitan sus pertenencias. Nosotros estamos a la deriva de lo que hagan ellos con nosotros. Estamos vulnerables en todo momento y yo creo que es el primer gesto de responsabilidad que tiene que tener el gobierno y es hacer presencia sin titubear, sin dudarlo, sin sentir una mínima de miedo porque nosotros hemos tenido que vivir toda la vida con ese temor y esas zozobras. Entonces, nosotros esperamos que cumpla el gobierno, nosotros esperamos que cumpla PESPO. Yo tengo la esperanza de que así sea, de que en septiembre esté aquí y de verdad nos demuestre que eso, ese discurso que él dio en que los territorios apartados, en que los territorios olvidados, de esa Colombia profunda como somos los araucanos, en los que el Estado nunca llegó, en los que el Estado nunca sumó su responsabilidad en este gobierno, nosotros vamos a estar dentro de la agenda de inversión del gobierno nacional. Eso es lo que esperamos y eso es lo que sigue esperando la gente. Entonces, nosotros vamos a estar muy cuidadosos, muy cautelosos en seguir insistiendo que esa gran cita que tenemos con el presidente de la República se dé para la fecha programada y que toda esa información se ha recolectado durante todo este tiempo porque como usted bien lo dice, Carlos, han venido funcionarios, han hecho mesas de concertación, se han dado cuenta, han hecho diagnósticos, saben la problemática, pues realmente ya cuando se llegue, se llegue concretamente qué es lo que va a pasar con Arauca y cuál es el rumbo que vamos a tomar de la mano del gobierno nacional.